Comparación, probabilidades de mutación con superpoderes Uh, amigo, cuántas probabilidades tengo de ser de Spiderman Mirá, para tener 6 superior a 129, 1 en 40 probabilidades Doble mano Eh, yo puedo hacer esto, puedo dibujar con las dos manos, boludo Puedo dibujar con las dos manos y lo puedo demostrar ahora mismo Tengo un superpoder, amigo, no lo puedo creer Ok, miren, voy a dibujar la mitad de un gaturro con una mano Y después la otra mitad con la otra Igual es, pará, es re complicado dibujar solo una mitad Y ahora con la otra Está acá Uy, pará, capaz de perder la habilidad Bueno, creo que perdí la habilidad, gente, eh Es que no lo entreno hacia una banda Miren, ¿qué opinan? O sea, obviamente perdí un toque de la habilidad Porque acá hay, tipo... Es como que tengo más precisión Con esta tengo más precisión Tipo, puedo hacer una línea bastante recta Ahí Pero con esta parece que me cuesta, boludo Parece que me cuesta bastante Sí Miren, perdí la precisión de la mano izquierda, boludo La concha de mi madre, no lo puedo creer Supervisión Este lo tengo, lo juro Tetracronomía A ver La mirada de ella era tan cortante como una daga Cerra el orto, no quiero metáforas Verás 10 colores diferentes Este, el 9 El 9 es diferente El 9 Exactamente Tienes 10 segundos para cada pregunta Lo hago en 5 porque mi vista es épica En sus marcas, listos, ya Nivel 1 Este es el 5 5, 5, 5, 5 El 3 El 7 7, 7, 7, 7 Dale, dale, rápido Lo pasaron o no lo pasaron Si no lo pasaron son unos fracasados de mierda Porque el 96% de la persona lo pueden superar Nivel 2 Subamos un poco la escala de dificultad Este nivel te exigirá más atención Muy bien Este parece un poco diferente 8 Agachate y conocelo Hacerte Bien Ahora veo por qué se trata del nivel 2 5 Vamos Wow Las cosas se están complicando 1 Lo sabía Entonces Encontraste todos los colores diferentes En el nivel 3 50% de personas fracasan aquí Fracasaron Antes de que pasemos al nivel 3 Vamos a preparar tus ojos Y a calentar tus músculos oculares Les exigimos demasiado Así que merecen una atención ¿Qué tal unas lagartijas con tus ojos? Nah 1 2 3 Nivel 3 10 colores 10 segundos Y más de 100 puntos Para la escala de dificultad Vamos Es mucho más difícil de lo normal Porque nosotros estamos en velocidad por 2 5 Oh ya veo 7 El último desafío del nivel 3 ¿Qué pija? 9 Uy amigo Casi no lo veo Completaste el nivel 3 Si lo superaste todo Significa que perteneces al afortunado 30% de la población Que obtuvo el mismo resultado Es hora de la tarea extra Súper difícil que te prometí Esta vez Tienes que escoger entre 4 colores No te emociones demasiado Eso no facilita para nada el desafío En sus marcas Listos Ya Será que mi monitor está un poco sucio El primero El primero Este de acá 10 segundos para que me expliques Cuál es el diferente Este de acá Te explico por qué Por qué es diferente 5 4 1 Y listo Este debería haber sido tu respuesta Acérdate Llegó la hora de un regalo extra La mayoría de las personas del mundo Son tricromáticas ¿Entiendes por qué comienza con T? 3 tipos de células llamadas conos Que ayudan a ver y reconocer colores Cada tipo de cono Es capaz de distinguir 100 tonos Saltemos la parte matemática Después de todo ¡Para! Entonces tengo el superpoder este Facilísimo Acá hay una otra prueba Investigación le pidió a los miembros de la tribu Que observaran 12 cuadrados 11 de ellos eran verdes Y uno era obviamente azul Sí Los participantes del experimento No lograron reconocer la diferencia Algunos de ellos intentaron aislar el cuadrado Que no era como los demás Pero fallaron Los Himba, en cambio Tienen muchas más maneras De distinguir tonos de verde Que nosotros percibíamos como elementos Debidoff les mostró a unos hablantes de inglés 12 cuadrados 11 de ellos eran de un tono particular de verde Y el otro era apenas diferente Como imaginarás No lograron acertar Y pensabas que los desafíos de antes eran difíciles Entonces ¿Superaste los 3 niveles y el desafío extra? Cuéntanos en los comentarios Sí, lo hice Lo hice Lo hice Lo hicimos Todo lo que pasamos este test Somos tetracronómicos Viene ahí Puedo contarlo, boludo O sea, no tengo el de la habilidad este Pero tengo uno más complicado todavía Superresistencia Deancarnese capaz de correr 560 kilómetros sin parar A ver, voy a probar este ¿A dónde? Ok, este no creo que lo tenga realmente Por experiencia IQ superior a 144 No, lo único que tengo 144 Son los hercios del monitor Memoria fotográfica Esto lo tengo Lo juro Por eso puedo dibujar cosas Tan zarpadas, boludo Yo tengo mucha memoria fotográfica Y me sirve para dibujar a escala Que es otra habilidad Que me decían siempre Que tenía la gente que dibujaba Que puedo literalmente copiar Este celular chiquito En una hoja gigante O en muy chiquitito Y me sale muy bien, boludo Posta Cara 10 perfecta Aunque sea una estimación subjetiva Todos tenemos defectos Que nos hacen únicos Esta la tengo Una en mil Amigo, soy re fachero Inmunidad del VIH Esta la tengo La plaga de la edad media Hace cerca del 1% De los europeos ¿Cómo sabía esto? Súper ¡Esto lo tengo! Amigo, tengo súper flexibilidad Miren esto, boludo Puedo meter tipo Mi pie atrás De la nuca Y tipo Lo puedo hacer re fácil O sea, no es Súper flexibilidad Es en las piernas nomás Porque Esto me lo dijo el ginesiólogo Tipo que literalmente Se me puede salir la rodilla O sea, es mucho más fácil Que se me salga la rodilla Porque tengo súper flexibilidad Súper flexibilidad en las piernas Elasticidad en la piel Las personas que tienen una piel eléctrica Se pueden estirar más de lo normal Uh Creo que por esto se me sale la rodilla No, no creo que tenga la rodilla Luxación articular La concha de su madre Por esto se me sale la rodilla Los individuos son capaces De dislocar y volver a conectar Su articulación a voluntad Pero bueno Eh Tipo No lo voy a hacer Obviamente Súper tamaño Los individuos con esta afección Suelen alcanzar más de 2 metros de altura Estos son los chabones Que juegan en la nuca Súper catadores Imaginate tener la habilidad De identificar La composición de cualquier alimento Lo sé, mirá Esto definitivamente tiene Cloruro de sodio Con Teticano de Basofia Hueso irrompible Este no lo tengo Calculador humana Son capaces de realizar Cálculos de matemática Menudo más rápido Que las calculadoras Díganme un cálculo Ahora Ya, ya Rápido Ya, ya, ya El primero Que lea 2 más 2, 4 Prodijo musical Pueden componer una pieza musical Completa con una frenación perfecta Solo escuchar una vez Stop Ya terminó, bro No, mentira Doxiado Tu IP 1, 9, 5, 0, 3 2, 3, 6 Y ahora qué Y ahora qué Bien Este también lo tengo 1 en 4 millones Ey Prodigio artístico Son capaces de replicar Y dibujar Y esculpir un rostro humano Con solo mirarlo una vez Soy yo Síndrome de Saban tengo Mirá vos Mire boludo Este cuadro Lo hice yo Miren Saban no es un rostro Pero para que desaprecie El arte de acuarelas Muy bueno ¿Vieron? No mentira Este cuadro no lo hice yo Este cuadro lo hizo mi tío Pero bueno Viene en la sangre boludo Viene en la sangre Tipo No Casi se me cae la mierda boludo Casi la cago Viene en la sangre man O sea si mi tío podía hacer eso Yo confío Que yo puedo Soy Spiderman IQ superior a 178 Baja resistencia al oxígeno Menos de 200 Han ascendido al Everest Sin máscara de oxígeno Otro reto para mi vida Super velocidad La alfa actinina Es responsable De los músculos De contracción lenta ¿Qué es esto? Usain Bolt Inmunidad a la privación del sueño Personas que se sienten descansadas Con solo 4 horas de sueño Yo en toda mi adolescencia Básicamente Porque iba a la escuela Durmiéndome a las 5 de la mañana Y despertándome a las 7 Memoria perfecta Bueno Esto no Tampoco tanto No Yo en el nombre No me acuerdo Ya Super alcance vocal Solo 27 buboscalistas Han verificado un rango De 5 o más octavas A ver ¿Cuánto es 5 o más octavas? 5 octavas Vos ¿Estos son 7 octavas? ¡Eh! ¡Hace la gran litquila, boludo! Y ahora dime si te va No, pará Es la de Tanto anímico Siempre al mínimo Hace lo mismo Con que lo sacate de acá A la litquila Te hace el piola ¡Uh! Al Dimash lo conozco Es un capo Es como que hace ¡Uh! Y después hace ¡Uh! Es como que baja una banda Subo y baja Subo y baja Es un subo y baja De la voz el chabón Literalmente ¿Qué? Amigo Pero Es un Es un coso cuando está ¿Qué es ese coso, man? 8 octavas es esto Amigo Dimash Es mi tetera hirviendo Amigo Literalmente La pava Y la peruana Ima Sumac Pará, pará, pará Me van a hacer mierda, boludo Inmunidad al dolor ¿Cómo explicarlo? Miren ¿A dónde tengo el cuchillo? Bueno, mirá No, no voy a hacer nada, boludo No me voy a ¿En serio pensaban que me iba a golpear, boludo? Para demostrarle que no tengo umbral de dolor, boludo Resistencia al veneno Mirá Así de fácil Se tiraba todo en la boca Resistencia al congelamiento Resistencia al calor Inmunidad al... Este Este soy yo, amigo Mirá Mirá la probabilidad, amigo Super fuerza Se han documentado 5 casos de este tipo Resistencia eléctrica Este definitivamente no lo tengo Porque cuando me da una patada El detector de mentira Me redolía, boludo Bueno Buen top, boludo Che, tengo una banda de poderes, amigo Qué locura Gracias por ver el video